El tipo puede cambiar de todo, de cara, de casa, de familia, de novia, de religión, de Dios. Pero hay una cosa que no puede cambiar, Benjamín. No puede cambiar de pasión. Un tren, viene marchando un tren, brillando a cero al sol, como un conquistador, como un conquistador. Gente que soñaba en blanco y negro, mientras inauguraba en el taller. Entre el golpeteo de los fierros, se fue modelando el sueño de los obreros del río. Un romance eterno en blanco y negro, y que nunca para de crecer. Una historia escrita por un pueblo, que vibra en cada jornada, con todo un barrio de piel. Y un tren, viene marchando un tren, brillando a cero al sol, como un conquistador. Con ese afán de rey, como un conquistador. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!